Como bien saben, bueno, les voy a contar qué ha pasado con estos seminarios. Los seminarios de Fronteras en Farmacología inicialmente fueron pensados para que fuera un lugar donde podíamos compartir cosas de investigación. Vimos el éxito que fue la primera intervención del doctor Marco Velasco y nos reunimos con la coordinación de enseñanza para que estos encuentros, además de que sean orientados a la investigación, ahora también participe la coordinación de enseñanza. Entonces, les vamos a mandar un calendario con los temas y con los ponentes y estos dos coordinadores, el coordinador de enseñanza y la coordinadora de investigación, han ido más allá todavía. Entonces, mandaron este programa de sesiones a la división de posgrado y nos han aceptado esta serie de seminarios para que les podamos dar una constancia a todos los profesores de farmacología que cumplan el 80% de asistencia y algunas actividades que vamos a dejar, para que les dé una constancia de 30 horas. Entonces, además del gusto que me da verlos y compartir estos contenidos de ciencia, investigación y ahora docencia, además de eso vamos a tener un documento oficial para cuestiones curriculares. Tal vez es lo menos importante, pero también esta circunstancia va de la mano. Entonces, en esta ocasión tendremos nuestro segundo seminario. Este está conducido, será conducido por el doctor Luis Manuel Montaño Ramírez y nos va a platicar acerca de la posible utilidad terapéutica de los andrógenos en el asma. Entonces, pues bueno, bienvenidos sean. Muchas gracias por estar acá. Doctor Montaño, adelante. Muchas gracias. Antes que nada, quisiera agradecer a la doctora Ruth Jaimes por su invitación a participar en estos seminarios. y ya con el seminario, a ver, ya, ok, ya está. El título que le puse es la posible utilidad terapéutica de los andrógenos en el asma. Los andrógenos, el día de hoy voy a hablar básicamente de los efectos no genómicos porque aunque tenemos efectos genómicos, eso ya no los voy a tomar, no los voy a ver en vista de que Abril Carvajal ya tocó un poco de ellos, ¿no? Entonces, me voy a enfocar básicamente en efectos no genómicos, en el músculo liso de las vías aéreas y su relación en la regulación de calcio y la relajación. Antes que nada, y antes de empezar con el tema de los andrógenos, quisiera recordarles que el asma es un... inflamatorias, la mayoría de ellas, pero también no inflamatorias como células epiteliales y nervios. Bajo esa condición ya asmática, pues tenemos un gran número de mediadores químicos proinflamatorios que se están liberando, ¿sí? Como la vitamina, además de mediadores químicos proinflamatorios, tenemos neurotransmisores, tenemos citocinas y autocoides que se liberan en grandes cantidades como vitamina, leucotrienos, prostaglandinas, endotelina, taxina, rantes, etcétera, etcétera, ¿no? Y ATP, que es otro de los mediadores importantes. Bueno, ya entrando en el tema de los andrógenos, quisiera comentarles, antes de entrar en el tema, perdón, aquí se me fue, quisiera definir qué tipos de asma tenemos o existen, ¿no? Tenemos el asma alérgica, donde está mediada por los lipocitos TH2, que por lo regular es una inflamación neosinofílica, ¿no? Tenemos el asma no alérgica, que está mediada por el linfocitos TH17. Tenemos una inflamación neutrofílica y es resistente a los esteroides inhalados. Ahora, ya entrando al tema de los andrógenos, quisiera mostrarles para recordarles, pues, el precursor de los andrógenos, es el colesterol, que en una serie de biotransformaciones enzimáticas, pues, llegamos al andrógeno precursor de la testosterona y de sus metabolitos reducidos, la 5-alfa y 5-beta, que sería la de hidroepiandrosterona. Entonces, el día de hoy voy a estar hablando de la de hidroepiandrosterona, de la testosterona y de los andrógenos reducidos, el 5-alfa y el 5-beta. Ok, perdón, un pequeño paréntesis. Los andrógenos, en el caso del músculo lisotracheo bronqueal, los efectos no genómicos se les consideran como efectos rápidos, que se presentan en segundos a minutos, y no son modificados por la frutamida, que es el antagonista del receptor androgénico, el citosólico. Y por lo regular, estos efectos no genómicos de los andrógenos van sobre canales iónicos membranales, que vamos a hablar de ellos, y en el retículo sarcoplásmico también. Bueno, ¿desde cuándo empezó esto de los efectos de los andrógenos y la testosterona, efectos no genómicos, se empezaron a... Doctor Montaño, ¿nos escucha? Doctor Montaño. Donde se vio que estos andrógenos producían relajación del músculo lisovascular, y hubo un sinfín y una gran cantidad de estudios donde el músculo lisovascular de diferentes regiones y de diferentes especies, en conejo, en la rata, en el cerdo y en el humano, se encontraba, o se encontró que los andrógenos relajaban la lisa vascular a la contractura de diferentes agonistas, y proponían que se debía a que bloqueaba el canal de calcio tipo L. Y no fue sino hasta en el 2007, donde un investigador inglés, llamados Crack, en una serie de experimentos muy interesantes y muy elegantes, donde utilizó una línea celular que se llama HEK-293, y utilizando la técnica de Patchclam para medir corrientes entrantes, él transfectó a la subunidad alfa-1c a estas células HEK-293. Y una vez transfectadas, usando, como les decía, la técnica de Patchclam, cuando estimulaba a estas células con diferentes voltajes, estos voltajes iban desde menos 80 hasta más. Él encontraba este tipo de corriente, una corriente entrante, en las células wall-type, o sea, que no habían sido modificadas, y que era el canal de calcio tipo L, el dependiente de voltaje. Pero vean usted, la forma interesante, él transfectó a estas células, con la región, que se llama T-1007Y, y esta región era el sitio activo de donde las dihidropiridinas, como la nifedipina, bloqueaban el canal de calcio tipo L, en estas células. Entonces, él encontró que cuando estas células, 2-93, eran transfectadas con esta mutación, donde había una mutación de un aminoácido, trionina, atirosina, y con esta sustitución, hacían que el canal disminuyera drásticamente a la unión de las dihidropiridinas a la subunidad alfa-1c. Y vean ustedes, que estas células, cuando eran estimuladas, y se veía la corriente entrante de calcio, o por la que se abría el canal, la nifedipina ya no bloqueaba a este canal. Por lo tanto, se definía que este era el sitio activo. Lo interesante fue que en las células, igual tal, que no tenían la mutación, la testosterona, concentración dependiente, iba teniendo un bloqueo al igual que la nifedipina. Y a 10 micromolar, bloqueaba totalmente el canal de calcio tipo L en estas células transfectadas. Y cómo en las células donde había sido mutado esta posición donde el sitio activo para las dihidropiridinas, la testosterona también ya no modificaba, ya no podía cerrar esta apertura que se veía cuando se activaba el canal. Mostrando claramente que el sitio activo donde actúan las dihidropiridinas es donde actúa también la testosterona. En el 2008 nosotros corroboramos en el músculo liso vascular de aorta que efectivamente utilizando Patchclam, aquí tenemos las corrientes de calcio en células disociadas, células únicas, utilizando esta técnica, vean ustedes aquí en azul tenemos que cuando las células eran estimuladas a diferentes voltajes, se iniciaba una corriente entrante que llegaba a su máximo y después se empezaba a cerrar que es la característica de este tipo de canal que tiene una gran dependencia al voltaje. Pues con la testosterona ocurría lo mismo y es decir, aquí tenemos nuestro, en azul el control y como a diferentes concentraciones de testosterona se iba bloqueando este canal, lo mismo que ocurría con la niferipina. Entonces, hasta aquí se había descrito muy bien bloqueando este canal. Sin embargo, en el caso del músculo liso de la vía aérea, el efecto no genómico de la testosterona casi no había sido estudiado. Empezaron en el 2006 con un investigador llamado Colomental en el músculo liso tracheal de conejos encontraron que la contracción de este tejido con acetilcolina o carbac era bloqueada por la testosterona porque había una producción de óxido nítrico y posteriormente en el 2008 Bordayo el músculo liso de bovino y de cobayo pues se encontró lo que ya sabíamos todos que la testosterona bloqueaba el canal de calcio tipo L. Pero empezamos a estudiar el efecto de los andrógenos en el músculo liso tracheal de cobayo utilizando tiras tracheales encontramos que la de hidroepiandosterona que ya se le considera un andrógeno bloqueaba la respuesta inducida por KCL en este tejido lo cual no nos sorprendía porque la respuesta a KCL depende de la apertura del canal de calcio tipo L lo que nos sorprendió fue que también bloqueara la respuesta a un inérgico como el carbacol y lo que nos sorprendió aún más fue que en tejidos de animales sensibilizados cuando se les daba el reto también relajaba la contractura inducida por el reto antihigiénico que era concentración dependiente déjenme decirles que la contracción complicada de relajar una vez que se da la uvalbúmina y está la contractura a pesar de que se lave el tejido sigue contracturado y no se relaja ni siquiera con un agonista beta 2 como el salbutamol lo mismo ocurrió observamos para los otros andrógenos como la testosterona el 5 alfa y el 5 beta y aquí podemos ver en esta gráfica dependiendo a qué era concentración dependiente la testosterona y sus metabolitos reducidos 5 alfa y 5 beta también relajaban la contractura a uvalbúmina también a carbacol y esto nos llamó mucho la atención porque nosotros ya habíamos detectado que la respuesta a carbacol aquí lo tenemos a la contracción inducida por carbacol en este músculo isotraqueal cuando lo incubábamos el tejido con ifedipina el bloqueador de los canales de calcio tipo L prácticamente la respuesta no era modificada era la misma una dos tres o varias veces entonces la relación producida por los andrógenos en la contracción traqueal sostenida por carbacol o por recto antigenico no podía ser explicada solamente por el bloqueo de los canales de calcio tipo L dependiente de voltaje aquí había otros canales iónicos involucrados y nos dimos a la tarea de estudiarlos y entonces empezamos estudiando en el tejido traqueal en la contracción sostenida decidimos analizar bueno qué canales participan en esta contracción y vimos ok la niferipina bloquea un 10% de esta contracción es poco sin embargo cuando utilizábamos a una sustancia como el 2APB que es un antagonista de los canales de calcio operados por el vaciamiento del receptor del vaciamiento del almacén que es el retículo sarcoplásmico entonces sí se bloqueaba casi el 100% de la respuesta más adelante les voy a explicar qué significa estos canales de calcio operados en inglés corresponden store operated calcium channels y el 2APB es un bloqueador de esta entrada capacitativa por lo regular generan la apertura agonistas broncoconstrictores generan la apertura de la apertura de estos canales bueno asimismo si invertíamos la administración de estos antagonistas 2APB tenía el mismo efecto pero era parcial se tenían que administrar los dos antagonistas para bloquear al 100% esta respuesta entonces que concluimos que la que tanto el canal de calcio tipo L dependiente de voltaje y los SOC eran responsables de la contracción sostenida inducida por agonistas broncoconstrictores ahora bien bueno ya sabemos cuáles son los canales participantes ahora aquí enfocarme qué significa esto de la entrada capacitativa para que les quede claro el retículo sarcoplásmico que está aquí en rosa tiene una proteína que se llama STIM STIM1 esta proteína reconoce cuando el retículo sarcoplásmico es vaciado de su por un agonista que produce IP3 y vacía su contenido entonces STIM cuando reconoce el evento empieza a agregarse todas las moléculas de STIM se empiezan a agregar y entonces se ensamblan con otra proteína que se encuentra en la membrana plasmática que es oraya entonces este ensamble por el vaciamiento corresponde a la entrada capacitativa porque es un canal catiónico inespecífico por donde van a entrar sodio y calcio y esta es la entrada capacitativa a la que yo me estaba refiriendo entonces parece ser que entonces testosterona pudiera estar bloqueando bloquea el canal de calcio tipo LS ya lo sabemos pero también pudiera estar bloqueando a la entrada capacitativa no sabemos dónde en alguna parte de alguna la proteína oral o de STIM que es una situación ya muchísimo más compleja de poder visualizar en este momento bueno y entonces dijimos bueno ¿qué pasa con la testosterona en esta sostenida? y efectivamente la testosterona 10 micromolar empieza a relajar esta contractura a 32 va aumentando su efecto y se bloquea a 100 micromolar toda esta respuesta de contracción entonces con eso concluimos que en la contracción sostenida por agonistas broncoconstrictores donde utilizamos como modelo un agonista colinérgico la testosterona bloquea el canal de calcio tipo L y a estos canales operados por receptor y al mismo tiempo la entrada capacitativa ahora esto era no lo habíamos comprobado teníamos que realizar otro tipo de experimentos para poder analizar los experimentos de contracción entonces decidimos utilizar miocitos tracheales de cobayo en la célula única utilizando la medición de calcio intracelular en la célula única o utilizando al fluoróforo fura 2 AM como fluoróforo para medir calcio intracelular y utilizamos al KCL como sustancia para incrementar los niveles de calcio y esto era para estudiar el canal de calcio tipo L porque se polariza y abre a este canal y es lo que vemos cuando administramos cuando perfundíamos el cloruro de potasio teníamos una señal de calcio ahora en esta señal de calcio en la meseta cuando administramos 32 nanomolar vean ustedes si disminuía en forma importante alrededor de un 30% de esta meseta de calcio intrusida por KCL y como con 100 nanomolar prácticamente se bloqueaba con esto demostramos yaciantemente que la testosterona estaba bloqueando el canal de calcio tipo L ahora bien para demostrar la entrada capacitativa era una situación un poco más compleja pero finalmente lo hicimos y el protocolo es medimental mucho más complejo aquí también usamos miocitos traqueales pero la condición era hacer primero los experimentos en un medio sin calcio como lo tenemos aquí en este protocolo es decir esta barra con taches muestra que es medio sin calcio pero estimulado con cafeína porque estimulamos con cafeína las células para vaciar el calcio al retículo sarcoplásmico ya que la cafeína favorece la apertura del receptor de la reanudina que es un canal ionotrópico una vez que se abre por ahí sale calcio el retículo sarcoplásmico y como lo tenemos en un medio sin calcio vean tenemos nuestro pico insulido por cafeína y como lo tenemos en un medio sin calcio hasta llegar a una meseta cuando llegamos a una meseta quiere decir que todo el calcio disponible se ha salido de ese retículo ¿sí? y tenemos que regresar el calcio para ver esta entrada capacitativa pero antes de añadir calcio tenemos que quitar del medio al canal de calcio tipo L porque este va a meter calcio y nos va a interferir con la señal que queremos ver entonces el tejido las células fueron incubadas con un bloqueador del canal de calcio tipo L pero también no queríamos que participara la tepeasa de membrana del retículo sarcoplásmico entonces también utilizamos ácido ciclopiaciónico ya bajo estas condiciones ahora sí regresamos exponíamos a la célula en un medio sin calcio aquí se ve en esta barra abierta y cuando hacíamos nuestra entrada capacitativa este círculo oscuro refleja la entrada capacitativa en el tiempo que duraba nuestro protocolo experimental y como la incubación con 10 micromolar de testosterona aunque disminuía alrededor de un 15% más esta entrada capacitativa no era significativa sin embargo a 32 y así micromolar la testosterona bloqueaba en forma muy importante esta entrada capacitativa en forma importante y significativa lo cual demostraba que la testosterona estaba bloqueando esta entrada capacitativa y por eso disminuía la contracción sostenida ahora bien para estudiar cómo es la relación de los incrementos de calcio por los agonistas broncoconstructores de la contracción y los incrementos de calcio de estas células es necesario revisar bajo condiciones de mediciones simultáneas cómo está asociado el incremento de calcio con la contracción sostenida entonces cuando un tejido que es estimulado con un agonista colinérgico con este caso el carbacor tenemos una residencia que está mediado por el IP3 la frucción de IP3 en el caso agonistas broncoconstrictores como más adelante y después viene una meseta de calcio o sea un pico transitorio y una meseta de calcio que alcanza uno con el carbacor ahora bien ¿qué pasa con la contracción? este pico transitorio se inicia en la contracción y alcanza su respuesta máxima sostenida cuando se mantiene esta meseta de calcio ahora bien ¿qué es lo que decidimos estudiar o explorar más adelante cómo estaba relacionada esta meseta de calcio con la contracción sostenida? pero antes para poder saber cómo era esta relación también teníamos que definir qué canales iónicos estaban participando y aquí tenemos otra vez nuestra respuesta con carbacol mediciones de calcio intracelular miositos rarquiales de cobayo y la meseta ¿sí? en B cuando añadíamos D600 vean ustedes cuando en otro experimento administramos dos APB se bloqueaba alrededor del 80% de esta meseta y cuando combinábamos en otro experimento en esta meseta D600 y dos pues se anulaba totalmente esta respuesta demostrando pues que en esta meseta los canales de calcio también tipo L y los canales responsables de esta meseta y en consecuencia de la contracción sostenida ¿sí? ahora bien sabiendo que canales participaban ¿sí? y bueno la testosterona los estará bloqueando y efectivamente la testosterona 320 nanomolar en estos miocitos disminuía en alrededor 30% la meseta del carbacol la meseta de calcio y ya concentración mucho más alta de 100 micromolar anulaba la respuesta ¿sí? esto pues nos planteaba que otra vez o corroborábamos ya recientemente los canales de calcio tipo L y los SOC eran los responsables de la meseta y de la contracción sostenida bueno ¿qué podíamos concluir hasta ahorita? pues lo que les acabo de decir la testosterona bloquea el canal de calcio tipo L al SOC en el músculo de la vía aérea la cual es inducida por agentes bronco constructores o por el reto antigénico y esa es la razón por la cual relaja la contracción sostenida o observada en el reto antigénico bueno ahora bien la contracción no es el único mecanismo por el cual tenemos crisis asmática el tono basal de la vía aérea con papel bien importante en la vía aérea no solo el tono basal sino las concentraciones basales de calcio intracelular que deben estar alrededor de 100 150 nanomolar y esta relación de estos dos componentes fisiológicos es la reactividad del tejido si esto se modifica lo cual ocurre en el asma ya que hay un aumento en el tono basal y en las concentraciones basales de calcio intracelular hace que el tejido sea más reactivo a cualquier sustancia bronco constructual entonces también decidimos estudiar el efecto de los andrógenos en tono basal y en la concentración basal de calcio intracelular son dos situaciones diferentes tono basal y otro es concentración basal de calcio intracelular y lo que encontramos fue lo siguiente ¿cuál es el protocolo experimental de estos experimentos sentidas este tejido completo era estimulado con KCL para ver la viabilidad del tejido si respondía quitábamos el estímulo esperábamos una basal era un estado estacionario donde no hay actividad está en condiciones basales y como la de hidropiandosterona o la testosterona generaban una disminución importante en esta basal y que era concentración dependiente vean ustedes 10 32 100 178 para el caso de hidropiandosterona para el caso de la testosterona igual la concentración era dependiente y había una disminución hasta de un 50% de ese tono basal que tenía este tejido igualmente decidimos definir bueno que canales iónicos están participando y bajo el mismo protocolo vimos que si bloqueamos con D600 caía este tono basal un 10% alrededor y como utilizando al 2 APB ya no como un antagonista quisiera mencionar esto ya no el 2 APB es un antagonista inespecífico bloquea el canal a los canales operados por almacén pero al ser inespecífico puede bloquear cualquier otro tipo de canal de calcha y el 2 tiene esa peculiaridad al ser una droga sucia bloquea a un sin número de canales cationicos inespecíficos pero finalmente lo usamos para definir si había otro canal participando y si efectivamente el 2 APB disminuía también en forma importante esa basal ese tono basal y como la combinación del bloqueador de calcio tipo L y 2 APB pues nos disminuía alrededor del 40% de la basal a lo que ocurría con la testosterona entonces el tono basal podríamos concluir con experimentos que participan los canales de calcio tipo L pero también otros canales cationicos inespecíficos que hasta aquí no sabíamos cuáles eran entonces decidimos otra vez utilizar la metodología de calcio intracelular con fura 2 AM en miocitos tracheales y aquí tenemos nuestra basal y vean ustedes cómo es el efecto de la hidroepiandosterona 178 micromolar y cómo reducía esta basal alrededor de un 50% la basal de calcio y la testosterona y era más potente la hidroepiandosterona ahora bien qué canales iónicos estaban aquí pues ya lo sospechamos era uno era el D600 reducía un 20% la concentración basal de calcio intracelular y el 2 APB lo reducía en otra proporción igual y aquí no sabíamos qué canal cationico pudiera ser sin embargo ya sospechábamos por la literatura de que unos canales que se llaman trans trans receptors canonical trans receptors entraban en este tejido de la vía aérea y ya sospechábamos de ellos que pudieran estar participando obviamente aquí tenemos otra vez nuestro bloqueo por el D600 pero ahora utilizamos a otra sustancia o otro antagonista que es el PIR-3 y el PIR-3 es un antagonista es un bloqueador no es un antagonista pero un bloqueador selectivo del TRPS-3 el transient receptopotencia canonical 3 y entonces aquí encontramos basal de calcio en el musculo inicio aérea era mantenida por la apertura del canal de calcio tipo L y el TRPS-3 y la testosterona sin embargo aquí teníamos otro problema como en condiciones rasales donde hay estabilidad de la célula no está activa está en condiciones de reposo como un canal de calcio puede estarse abriendo y cerrando cuando sabemos que hay una gran dependencia que es dependiente del calcio entonces perdón que es dependiente del voltaje entonces en condiciones de reposo no hay cambios en el voltaje en estas células entonces ¿cómo puede estar abierto? eso se nos generaba un conflicto muy grande porque en estos experimentos de en los noventas utilizábamos la técnica del microelectrodo era una técnica muy muy compleja porque teníamos que utilizar un electrodo donde teníamos que encontrar una célula penetrarla con el microelectrodo y que además se quedara adentro se quedara empalado y que además no matara la célula entonces eran experimentos extremadamente complejos muy difíciles de hacer porque una vez que entraba algunas veces duraban segundos y se rompía se moría la célula y el sello desaparecía entonces era muy complicado era muy frustrante pero cuando había días que simplemente me la pasaba todo el día no tenía ningún resultado pero cuando llegábamos a tener una célula con el con el electrodo al menos diez minutos era suficiente para festejarlo el viernes en el bar de la universidad porque realmente era muy difícil obtener estos registros pero finalmente lo lo pudimos hacer lo pude hacer y vean ustedes aquí un carbacol lagonista colinérgico que es el que siempre utilizamos como modelo para estudiar todos estos eventos vean ustedes se estimula depolariza la célula su potencial de reposo de esta célula de músculo es alrededor de menos 60 una vez que se estimula con carbacol 50 nanomoles y cuando llega esa depolarización 14 milivolts alcanza el nivel de disparo para el canal de calcio tipo L y cuando alcanza este nivel de calcio de disparo el canal de calcio tipo L empieza a oscilar se abre se cierra se abre se cierra se abre y se cierra y aquí no lo muestro pero cuando lo lo profundía con infedipina se bloqueaba este canal entonces ¿cómo era posible que un canal para que se pueda abrir tiene que haber un cambio de voltaje y en condiciones basales no hay cambios de voltaje y entonces encontramos en un artículo donde mencionaba que los miocitos del corazón eran regulados por las map sinazas por sinazas las map sinazas ER1 y ER2 entonces dijimos ah bueno pues entonces estudiamos esa parte y así fue aquí tenemos bueno este nuestro experimento control otra vez de dimensiones de calcio intercelular y este fue no se los mostré anteriormente pero así calibramos que tanto caía este era nuestro 100% si lo poníamos medio sin calcio y veíamos que tanto caía este la la concentración basal de calcio bajo condiciones de calcio y así calculamos nuestros deltas ¿no? de calcio bueno entonces aquí otra vez el canal el bloqueo del canal de calcio tipo L con D600 ¿sí? teníamos una caída en la basal ¿sí? curiosamente cuando utilizamos mi befradil también participaba en esta basal lo cual no lo habíamos contemplado pero lo pudimos observar pero en vista de lo que les había comentado de lo que habíamos encontrado en miocitos cardíacos donde la finata CERC1 y ER2 reúnen basales a estas a estos miocitos cardíacos entonces utilizamos un bloqueador de ERC1 y ER2 es el U-0126 entonces aquí está nuestra basal de calcio cuando lo perfundíamos a la célula con este antagonista se caía esta esta basal de calcio lo cual fue muy interesante pero lo más interesante fue que después de cuando utilizamos el bloqueador de de calcio tipo L ya no hubo cambios y cuando utilizamos mi befradil tampoco había cambios entonces aquí llegamos en este trabajo que efectivamente ERC1 y ER2 están regulando la apertura de este canal es decir los canales de plantaje L y T son constitutivos y son regulados por las maxinazas ERC1 y ER2 en condiciones basales pero me van a decir bueno pues sí pero y y quién regula ERC1 y ER2 o cómo y cómo se complicaba el asunto ¿no? pero como ya les mencioné en el asma y condiciones basales hay una liberación basal de todos estos neurotransmisores estos mediadores químicos proinflamatorios estos autacoides hay una liberación basal que obviamente se incrementa se incrementa en condiciones de inflamación como es el asma pero cualquiera de estas sustancias bien pudiera estar induciendo una basal de ERC1 y ER2 y esto lo vimos en el 2004 donde en el músculo liso racheal de bovino estudiamos estudiamos la fosforilación de ERC1 y ER2 y encontramos que en condiciones basales hay ERC1 y ER2 fosforilado pero ¿quién lo está fosforilando? ¿quién está favoreciendo la fosforilación de ERC1 y ER2 para que pueda fosforilar el canal de calcio tipo L o el T? bueno el carbacol vean ustedes cómo incrementa esta fosforilación de ERC1 y ER2 y tamina también lo hace pero menor proporción pero vean el leucotrino D4 también aumenta ¿sí? esta fosforilación entonces en condiciones basales cualquiera de los neurotransmisores o neurotransmisores químicos proinflamatorios pueden estar induciendo la fosforilación de ERC1 y ER2 ¿sí? y obviamente si hay un incremento de un proceso inflamatorio pues se van a aumentar aún más entonces ¿cómo sería esta situación? ok ¿cómo se fosforila el ERC1 y ER2 por por el leucotrino o por histamina si eso es vía de señalización es vía proteínas GQ pues hay señalización cruzada eso ya lo sabemos un agonista como leucotrino D4 como carbacol o acetilcolina o histamina actúan sobre receptores metabotrópicos ¿sí? proteínas GQ alfa y una vez que se activa GQ alfa ya sabemos se va por su cascada de señalización para producir IP3 y eso que también puede activar a RAS que es la vía de señalización de los receptores a tirosín sinasa esta activación esta activación de RAS nos va a activar RAS después MET y ya vienen finalmente las más sinasas ERC1 ERC2 ¿sí? entonces probablemente en el músculo y ya está ocurriendo lo que pasa en el cardíaco la fosforilación en la ferina 1928 de la subunidad alfa 1 del leucotrieno del canal de calcio tipo L ¿sí? es lo que incrementa la actividad de este canal y la fosforilación en la ferina 496 en la subunidad beta de este canal de calcio tipo L dependiente de voltaje acciones basales esta activación de ERC1 o ERC2 por estos mediadores o estos neurotransmisores son los responsables de tener esta actividad basal ¿sí? y por eso cuando los bloqueamos cae la basal de calcio ¿sí? ahora bien pasando al otro receptor que les había comentado el trance receptor potencia son canales cationicos no selectivos que se encuentran en la membrana plasmática aquí existen seis subfamilias el TRPC TRPC el TRPC con siete isoformas de estas siete isoformas el TRPC3 es el principal canal funcional en el músculo de la vía y las otras familias también están presentes en la vía aérea que son todas estas pero no las vamos a tocar el día de hoy porque no parece que no sabemos si estén participando no pero todavía pocos estudios relacionados a estos canales cationicos en específicos entonces nos vamos a enfocar en el TRPC3 el principal canal funcional y como lo habíamos visto nuestra basal de calcio en el biocito cuando el 2APB bajaba la basal sospechábamos como ya les había dicho de un TRPC3 utilizamos un antagonista celeste caía ahora cómo demostrar que efectivamente se trataba del TRPC3 y es bien conocido que es modulado es regulado por la fosfolipasa C una vez que se activan los agonistas vía proteínas GQ y se activa los agonistas 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 los agonistas los agonistas que ya conocemos y así el glicerol y el IP3 este segundo mensajero es el que abre a este canal el TRPC3 en condiciones basales ¿sí? entonces ¿qué fue lo que hicimos? utilizamos un análogo del diacil glicerol el OAG en nuestras células para ver si se abría este canal TRPC3 entonces aquí tenemos nuestra basal de calcio y cuando lo incubamos cuando lo perfundíamos con el OAG teníamos un incremento en la señal de calcio ¿sí? que después se hacía una meseta y para corroborar que era el TRPC3 el que estábamos viendo pues utilizamos su antagonista selectivo y efectivamente cuando utilizábamos esto aquí lo tenemos en esta barra se caía este incremento de calcio con eso demostrábamos que el receptor involucrado en este tejido en este tejido en condiciones basales era el TRPC3 entonces decidimos bueno si bloqueamos a la fosfolipasa C con el D609 y 609 que es un inhibidor de esta fosfolipasa C deberíamos no tener cuando utilizar cuando bloqueemos o bloqueamos el canal de calcio perdón el TRPC3 y efectivamente después de bloquear con a la fosfolipasa C y administramos el antagonista del canal TRPC3 ya no vimos ningún efecto con lo cual demostrábamos el TRPC3 son constitutivos y son regulados por la fosfolipasa C en condiciones basales como los agonistas que están liberados también en condiciones basales activan su vía de señalización y están activando la fosfolipasa C aliasid y ligerol y así es como estarían abriendo y manteniendo esa basal de calcio en nuestro tejido bueno entonces hasta aquí podríamos concluir que también el tono basal y las concentraciones basales de calcio del músculo lisa del músculo lisa de la vía aérea son mantenidos por los canales dependientes de voltaje por el TRPC3 y ambos fenómenos son regulados por las R1 R2 y los folipasa C y la testosterona disminuye el tono basal la concentración de calcio intracelular basal por los mecanismos antes descritos bueno hasta aquí todo iba bien eran canales membranales y los efectos de los andrógenos pero después encontramos que la testosterona no nada más actúa a nivel de canales iónicos a nivel de la membrana plasmática sino también el retículo sarcoplato con testosterona por 15 minutos veíamos el siguiente efecto era nuestro protocolo experimental teníamos primero una vez que obteníamos a nuestra célula y la poníamos en nuestro equipo estimulado que la célula era viable y estaba viva entonces se liberaba calcio por apertura del canal de reanodina en este tejido bueno después estimulábamos con carbacol 10 micromolar y veíamos nuestro pico y esta ya sabemos que este efecto esta respuesta bifásica es demostramos tuvimos que demostrarlo y aquí tenemos nuestro control pico meseta y como un antagonista del receptor IP3 ya bloqueaba esta respuesta y con eso demostramos que era IP3 lo que estaba estimulando el carbacol estaba produciendo IP3 y IP3 estaba liberando calcio retículo bueno después cuando incubamos con testosterona en rojo lo vemos aquí y administrábamos carbacol oh sorpresa si disminuía este pico de calcio en un 70% ok lavábamos la célula volvíamos a incubar con testosterona y volvíamos a ver el fenómeno pero ahora con un poquito de mayor reducción 70% pues bueno probablemente se recupere si lavamos quitamos la testosterona y volvemos a estimular nuestra célula con carbacol oh sorpresa se mantenía y fue mucho más intensa es decir a pesar de que ya no había testosterona en el sistema de perfusión keo se mantenía y nosotros sospechamos que se estaba uniendo al receptor IP3 y así fue pero también podrían decir bueno el roya se murió con tanto estímulo bueno probablemente pero entonces lo estimulamos con cafeína de nuevo y ahí estaba el pico demostrando y también demostrando que la testosterona no se estaba no estaba afectando a mi receptor a reanodina y solo probablemente al receptor a IP3 entonces dijimos bueno tenemos que utilizar otro agonista que también nos genere una señal de calcio vaya por IP3 pero también vaya por otro mecanismo para ver si es cierto que solo está involucrando al receptor IP3 y utilizamos el ATP el ATP nos genera también una señal de calcio muy interesante tiene un pico pero este pico cuando es estimulada la fe es diferente los P2Y que son metabotrópicos se van vía de señalizaciones solipasa C, beta y producción de IP3 pero también estimula a receptores P2X ionotrópicos de la membrana plasmática entonces este componente son dos receptores involucrados P2Y y P2X bueno cuando incubamos con testosterona pues encontramos la reducción que esperábamos por el bloqueo de P2Y volvimos a incubar con 15 10 nanonulares de testosterona se volvió más o menos seguía incrementando cuando lavamos o quitamos en la perfusión la testosterona y estimulamos con ATP persistió el incremento de calcio pero este ya no era dependiente de IP3 sino pensábamos este depende de la estimulación y la apertura a nivel membranal de los P2X que son ionotrópicos son canales cationicos inespecíficos por donde entra calcio y sodio y como lo íbamos a bloquear pues con un antagonista de estos receptores el PPADS y así fue cuando incubamos a las células con PPADS la respuesta a calcio desapareció con eso confirmábamos que efectivamente y sospechábamos que la testosterona estaba bloqueando al receptor de pero ahora que era lo siguiente pues utilizar un agonista que no vaya principalmente por la vía de IP3 era el siguiente era nuestro control positivo podríamos decirlo así y obviamente se me olvidó podríamos decir bueno la célula estaba muerta no con cafeína otra vez teníamos nuestra respuesta pero bueno el siguiente experimento era demostrar con un agonista que no fuera por esa vía de señalización de IP3 o que fuera muy bien esta parte que la histamina no va principalmente por esta vía de señalización y aquí lo vamos a ver y lo vamos a demostrar otra vez nuestro estímulo nuestros miocitos tracheales incubados con testosterona aquí está cafeína nuestro pico y después histamina 10 micromola una señal pico y después una meseta y ya lo lavamos una segunda respuesta pero ahora incubado con testosterona no le hizo nada absolutamente nada tenemos la primera y aquí está la segunda respuesta con testosterona incubado con testosterona tampoco lo modificó y cuando lavábamos quitábamos la testosterona del medio en esta célula y la respuesta histamina seguía presentándose y no se modificaba en lo más este canal y vean ustedes se bloqueó al 100% entonces con eso sospechamos que efectivamente era la testosterona estaba bloqueando a este canal a este receptor este receptor de IP3 impidiendo la liberación de calcio del retículo pero ¿cómo lo podíamos demostrar? aquí está también nuestra respuesta final siempre con cafeína para demostrar que la célula estaba viva ¿cómo podíamos demostrar que era el receptor a IP3 involucrado? con eso estábamos sospechando por las vías de señalización de carbacol y de ATP pero para poderlo demostrar fehacientemente decidimos utilizar IP3 enjaulado este IP3 enjaulado ya lo venden comercialmente y viene con una molécula con el triposfato de con propio metiléster o sea es una molécula que que atrapa a la mujer ¿sí? y que es fácil de que penetra la célula si lo encobamos durante condiciones especiales podríamos hacer que esta caja penetra al interior de la célula del músculo liso y ya una vez adentro al estimular con 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 luz ultravioleta alrededor de 360 nanómetros rompen el enlace este que tienen estas moléculas con el IP3 con el inositol o inositol triposfato y la liberan al interior de la célula y así ocurrió vean ustedes este es nuestro control de nuestras células nuestro con con este cargado con con fura y con esta con esta con la relación 340 380 pues alcanzaba los 360 que necesitábamos y vean ustedes cuando estos tres ejemplos son los controles se liberaba el IP3 de ahí va se liberaba el IP3 esto era un experimento observaba un efecto mediado exclusivamente por IP3 porque lo estábamos liberando y sin embargo son experimentos cortos porque la liberación un segundo estímulo lo llamamos uno fue nuestro control para todos los demás experimentos que estamos viendo aquí bueno entonces liberábamos el IP3 al estimular con 340 380 si teníamos nuestra señal alrededor del 0.08 una relación aquí no medíamos concentración sino fluorescencia si ok aquí tienes nuestra fluorescencia de 0.08 y como la testosterona vean ustedes bloqueaba este incremento de calcio que era mediado por IP3 en forma importante y significativa vean ustedes se reducía el radio de fluorescencia y como el 5 beta también tenía el mismo efecto vean ustedes que el control de este y de este corresponde en esta parte o sea es en forma vertical la comparación son células diferentes pero cada una de ellas se compara en su momento de estimulación en segundo estímulo y vean ustedes también como el estradiol y es nanomolar no modificó esta respuesta y fue similar entonces era un efecto mediado exclusivamente por la testosterona un segundo estímulo que podía ver volvemos a hacer lo mismo aquí está nuestra señal control es esta administrábamos respondíamos testosterona esta respuesta prácticamente se anulaba con testosterona o con 5 beta no pasaba nada básicamente era tenemos demostramos fehacientemente que la testosterona a concentraciones de 10 nanomolar mucho más baja estaba bloqueando al receptor de IP3 en el retículo sarcoplástico ahora tenemos tres tipos de receptores de IP3 en el músculo liso o existen tres tres son formas el ITPR1 el 2 y el 3 por microscopía con focal aquí vemos estas imágenes en verde corresponde al receptor ITPR1 el ITPR1 aquí lo podemos ver este es músculo liso es epitelio y es cartílago se encuentra en todos lados pero lo que nos interesa es el músculo liso entonces utilizamos este marcador marcamos a alfactina que ve en color rojo para ver el músculo liso utilizamos DAPI para marcar los núcleos cuando existe colocalización en un tejido de una proteína que estamos buscando bajo esta metodología de color y se puede ver en amarillo y aquí podemos ver que en el músculo liso se torna amarillo eso quiere decir que el ITPR1 colocaliza en el músculo liso de la vía el obvio también está en epitelio pero nuestro interés ahorita es el músculo liso el ITPR casi nada se encontraba más en epitelio pero el ITPR3 si lo encontramos en el músculo liso en epitelio ahora bien me van a preguntar bueno y cuál es el receptor involucrado el ITPR1 o el ITPR3 bueno en el 2002 investigadores alemanes y por ahí metido también franceses encontraron que el ITPR1 el tipo 1 receptor es se inactiva cuando las concentraciones de calcio sobrepasan los 300 nanomoles y se cierra el canal y nosotros sabemos que en el músculo liso tracheal de cobayo y en cualquier otro músculo liso de otra especie cuando estimulamos con carbacol y se estimula ese receptor cuando se sobrepasan los 300 nanomoles de calcio el canal se cierra y vean ustedes cae cae ya una meseta porque ya involucra la apertura de otros canales que ya vimos entonces por esta cinética de calcio que bloquea este receptor es por eso que sabemos que es el ITPR1 el ITPR3 está presente y sería interesante estudiarlo a futuro cuál es su función ahora bien ya con todos estos todos todo esto que lo que les he presentado son estudios in vitro ahora también realizamos estudios in vivo para determinar animales sensibilizados si estos andrógenos pudieran tener un efecto y así lo hicimos los machos donde los sensibilizamos con ovoalbumina y en 21 días quedaban sensibilizados a este antígeno entonces por pletismografía medimos la resistencia de la vía aérea de estos animales y entonces aquí podemos ver si esta es nuestra resistencia basal y cuando a estos animales los retábamos al reto antigénico teniendo un brucospasmo un aumento de la resistencia muy importante que llegaba a un pico y después empezaba a bajar empezaba a bajar empezaba a bajar hasta regresar casi a su a su basal lo interesante de todo esto es que tanto la testosterona 5 alfa y 5 beta si eran administrados previo al reto antigénico evitaban el brucospasmo ¿sí? y esto demostraba que evita el brucospasmo en animales sensibilizados con esto termino pero termino con lo siguiente y esas serían mis conclusiones el asma libera una gran cantidad de agonistas broncoconstructores ¿sí? como leucotrenos ATP acetilcolina histamina diversas citocinas ¿sí? que nos van a llevar que equivale que sería a un broncospasmo y una crisis asmática y que van a estar mediados por los canales de calcio tipo L por los canales de calcio operados por almacén por los tránsito receptor y PRPS3 y por los 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 ITPR1 tipo 1 lo cual nos va a llevar a un broncospasmo ¿sí? los andrógenos al bloquear a todos estos canales ¿sí? nos van a llevar a la relajación y a la fecha nosotros no conocemos una sustancia o una molécula que haga todo esto para llevar a la relajación por lo cual creemos que es un potente bronco dilatador ¿sí? ¿y cuál sería nuestra que es la más complicada afortunadamente no la más frecuente que está mediada por los nipocitos TH17 que nos lleva a una inflamación nitrofílica que genera resistencia a los esteroides inhalados que nos va a producir unas crisis asmáticas graves que nos lleva a los pacientes a terapia intensiva 3, 4 o 5 días entonces nuestra propuesta es utilizar a los andrógenos ¿sí? en forma inhalada como tratamiento de rescate para que estos pacientes que están en crisis asmáticas severas que son resistentes al tratamiento a los corticosteroides puedan revertir su espasmo tan severo puedan regresar a una condición basal o más o menos estable y ya salir de terapia intensiva lo más rápido posible ¿sí? y ya seguir este con su tratamiento habitual ¿por qué? ¿por qué tratamiento de rescate? porque así como son tan buenos para como broncodilatadores y para producir broncodilatación pues también tienen sus efectos adversos y todos ya los conocemos en el caso de los hombres pues sí nos puede llevar a cáncer de próstata a un tratamiento si es un tratamiento de rescate en mujeres entonces nuestra propuesta es nada más como tratamiento de rescate aunque en un futuro se podría intentar como un tratamiento coadyuvante con con esteroides con coadyuvante con corticosteroides andrógenos como el 5-beta que supuestamente tiene una actividad androgénica mucho menos activa bueno con eso y muchas gracias por su atención doctora Ruth ¿bueno? ¿bueno? ¿Hola? ¿me escuchan? ¿bueno? ¿Hola? ¿escuchan? ¿me tengo que poner mis audífonos? ¿sus audífonos? ¿ok? ¿claro doctora? ahí nos he escuchado ¿dejen poner mis audífonos? buenas tardes a todos hola ¿ya nos escucha doctor? ya listo muy bien bueno muchas felicidades doctor le agradecemos mucho yo sé que en su casa no hay red yo también estoy fuera de la mía entonces así andamos todos con tanta agua pero le queremos agradecer su participación y vamos a dar mi inicio a la sesión de preguntas me parece que es un tema muy interesante que da para mucho para trabajar en muchos aspectos y este queremos que por favor nos hagan sus preguntas nuestros académicos por favor puede ser por chat o puede ser abiertas Andy les da el audio ustedes entren con su audio por favor ok alguien va a participar los dejó con la boca abierta quedó muy claro todo o qué y es lo que me estaban comentando inbox que su presentación ha sido muy clara alguien va a participar sí doctora yo quisiera hacer una pregunta soy Mariana buenas tardes adelante doctora Mariana Segovia doctor Montaño igualmente muchas felicidades por su presentación esto va en función a un poco a perspectivas en el sentido que también se ha documentado que las células del sistema inmune como usted bien lo menciona hay mucha en el asma hay mucha participación de muchos mediadores ¿no? y que muchos de ellos también en su mayor proporción también está producida por mastocitos ¿no? entonces en este sentido usted tiene contemplado evaluar algún efecto en las células del sistema inmune per se por los andrógenos porque también se ha documentado que tienen receptores a hormonas estas poblaciones linfocitarias sí es correcto de hecho a los andrógenos se les considera como antiinflamatorios de hecho sus efectos son genómicos ya nos estamos metiendo efectos no genómicos pero lo que usted menciona si es correcto se meten o inhiben la producción de interleucina 17A que es producida por los linfocitos TH17 responsables del asma neutrofílica del asma grave del asma resistente a esteroides y los estrógenos inhiben la producción de interleucina que es responsable de la resistencia a los esteroides inhalados a los corticosteroides inhalados entonces al inhibir la producción de la interleucina 17A se quita esta resistencia esta resistencia a los a los a los a los corticosteroides inhalados y los pacientes mejoran notablemente entonces si sería factible una asociación entre andrógenos esteroides inhalados un tratamiento simultáneo pero tendríamos que buscar andrógenos que no nos produjeran efectos adversos importantes ¿no? se pudiera intentar el 5 beta el 5 beta de hidrotestosterona aunque actualmente no existe en el mercado pero sería una muy buena alternativa claro todos estos efectos ya son genómicos ok muchas gracias si tenemos del doctor Domingo Francisco que dice los cambios en las proporciones de andrógenos y estrógenos en la menopausia impactan en las manifestaciones del asma doctor aquí ya nos estamos metiendo con los estrógenos es una situación ya mucho más compleja ¿no? pero es bien evidente y esto ya lo mostró Abril que en el caso de de las crisis asmáticas y de la prevalencia del asma en la niñez en la adolescencia los niños son presentan más crisis asmáticas que las niñas después viene la adolescencia y los niños dejan de tener ellos su prevalencia baja o disminuye dejan de tener crisis asmáticas y las niñas empiezan a tener más problemas de asma ¿no? las niñas asmáticas y ya las mujeres en una situación adulta los estrógenos por lo regular generan que sus crisis asmáticas sean más severas ¿por qué? porque favorecen la producción de interleucina 17A que es la problemática grave en un asma neutrofílica y todo empeora cuando se embaraza porque los estrógenos empiezan un tercio de la población de mujeres asmáticas embarazadas no les pasa nada a un tercio empeoran sus crisis son muchísimos más severas y a otro tercio mejora entonces las concentraciones plasmáticas de estrógenos en estas mujeres van a jugar un papel muy importante en el tipo y crisis de asma que tengan entonces efectivamente una relación de andrógenos estrógenos si va a impactar sobre todo si las concentraciones de estrógenos bajan que empezaríamos ahí a tener problemas déjame decirles que en el caso de los hombres cuando la producción de testosterona empieza a bajar alrededor de los 50 años en sujetos asmáticos que habían creído que se habían curado de asma pues no fue así con crisis asmáticas entonces si hay una relación andrógenos estrógenos muy importante y que de hecho ya empezamos a estudiar a los estrógenos y su regulación en las en las concentraciones de calcio citosólico pero estamos empezando doctor la doctora Barrera tiene otra pregunta dice que si va a realizar experimentos en animal íntegro y cuál sería su modelo experimental ¿qué hemos tenido? doctor se cortó un poco ¿verdad? ¿me escucha doctor? sí la doctora Diana Barrera pregunta que si va a realizar experimentos en animal íntegro y cuál sería su modelo experimental de hecho ya lo usaron en animales sin vivo mostré los resultados con resistencia de la vía aérea el animal íntegro que usaríamos sería el cobayo que es el que más se le parece en su fisiología al ser humano ¿sí me escucharon? ¿o no? bueno sí doctor sí lo escuchamos correctamente sí sí lo escuchamos doctor ah ok no sé si eso conteste lo que me está preguntando la doctora Diana Barrera doctora Barrera ok sí dice dice que sí en el chat es que a veces escribimos en el chat sí sí lo estoy viendo sí doctor porque si no el video se si hay videos más videos se se deja de escuchar ¿alguna otra pregunta? me parece que no doctor Flores hola doctor Montaño hola Edgar ¿cómo estás? muy bien muy bien felicidades que bonita plática saludos a todos ¿está haciendo algo en sujetos en humanos con estas hormonas en este momento? la intención iba a ser aquí con Betina ah finalmente se terminé apresuradamente quisiera agradecer a los colaboradores que no los mencioné pero bueno ahorita que intervienes quisiera agradecer la participación de Jorge Reyes por parte de la facultad de medicina bueno déjenme compartir mi de nuevo porque no tendría que haber este nos tendría que haber mencionado perdón pero se me olvidaron este a ver bueno aquí está entonces finalmente finalmente por la facultad de medicina quiero agradecer a Jorge Reyes García a ti Edgar Flores Soto a la doctora Verónica Díaz Hernández del departamento de embriología a la doctora Betina Sámez Cervantes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y a la doctora Mercedes Perusquía Instituto de Investigaciones Biomédicas que sin su participación pues no hubiéramos tenido un final feliz ahora con respecto a tu pregunta que si en humanos pensábamos hacer algo pues la intención era pues probar en las crisis asmáticas severas que por lo regular son mujeres probar a los esteroides inhalados para revertir esta crisis asmática severa porque finalmente termina en terapia intensiva pero pues se acabó por lo pronto y ya no es posible seguir con la colaboración y menos habita en el INER que está saturado de COVID esa es sería la intención de seguir en humanos porque pensamos que puede tener un efecto que nos puede sorprender y puede revertir esa crisis severa Doctor Montaño la doctora Ventura lo felicita está viendo el chat ¿verdad? sí el chat la doctora Ventura la doctora Gómez también me me mandó un whats dice que usted explica muy bonito la doctora la doctora la doctora Ventura felicidad es muy bien estructurada la investigación estoy viendo el chat la doctora Lemini muchas gracias la doctora Dolores pues es un trabajo realmente pues es un SNI 3 ustedes el doctor Domingo muchas gracias muchas gracias esperemos tener éxito como propuesta como terapia de rescate ya que termine el COVID o la COVID sí es la y pues muchas gracias por su atención a todos ustedes sí sí doctor antes de concluir me gustaría darle la palabra al doctor Domingo Aguilar porque él nos va a dar un adelanto de lo que va a ser el siguiente seminario que es enseñanza ok a ver aquí probando probando sonidos pero no tener mucha mucha interferencia pues en los en los siguientes ciclos el próximo mes normalmente va a ser el el tercer el tercer bloque ¿no? de el tercer perdón jueves de mes vamos a estar revisando un mes un tema de investigación un mes un tema de docencia que va a ir acompañado con con el temario ¿no? vamos a tratar de revisar temas antes de lo que es este de que los veamos en teoría y sobre todo pues revisar algunos detalles disciplinares pero también algunas partes pedagógicas ¿no? el siguiente mes estaremos viendo el sistema nervioso central general básicamente de me parece es crisis epiléctica ¿no? para profundizar mucho más en la parte de tanto disciplina como de docencia ¿no? les haremos llegar la invitación como por los canales habituales para que estemos aquí conectados de la misma manera ¿no? entonces esa será un poco la dinámica están todos invitados para participar por favor y pues como decía el doctor Omar al principio tenemos este reconocimiento por parte de posgrado a todos los que tengan asistencia y cumplen las actividades la doctora Lemini tiene una pregunta también ok adelante sí dice ¿hay alguna referencia relacionada con su trabajo de dexametasona más andrógeno doctor? es una propuesta está que la hicimos en la revisión que publicamos este año 2020 en esteroid ahí viene la propuesta y por qué de hecho es lo que queremos hacer en humanos ¿no? pero no sé cuándo el tiempo pero ya seguirá Edgar o Jorge y Betina Somers ya lo continuarán ¿por qué? el COVID no me deja la COVID pero esperemos que sí que esto se acabe pronto el próximo año podamos retomar ya todas nuestras actividades de educación bueno muchas gracias a ti Cristi ¿alguien más? académicos el doctor Omar Carrasco lo felicita todos lo que necesitamos doctor pues nos vemos en el siguiente seminario haremos un enlace igual el dato exacto es el jueves 24 a las 5 de la tarde va a ser el tema de desarrollo de fármacos con la doctora Susana Terapón ¿Jueves 24 de septiembre? de septiembre ok bueno pero ya ya Ruth y ustedes nos avisarán con tiempo si con tiempo digo les avisamos desde ahorita para que si lo quieren agendar ya está pero les haremos llegar ya todo el título exacto el cartel y todo por los canales adecuados y es sobre relacionado con desarrollo de fármacos con la doctora Susana Teraponce para que lo puedan agendar jueves 24 a las 5 muchísimas gracias gracias pues felicidades todos estamos como extrañándonos mucho entonces vamos a seguir trabajando como se pueda yo generalmente quito el video porque siempre andan niños corriendo aquí atrás de mí igual que domingo ¿verdad? felicidades a todos por eso me viene la facultad igualmente estamos muy bien estamos bien todos es lo mejor cuídense mucho eso es lo más importante claro que sí la doctora Lemini está en la estación espacial sí ya vi que anda ahí orbitando la única manera de inspirarme cuídense mucho igual cierro la sesión hasta luego chico ¡Gracias!